Hola que tal, aquí su amigo Johan Dark. Algunas fantasías solamente deberían quedarse en la ficción, ya que cuando las llevas a la vida real, resulta que no son tan agradables como creías. Este es el caso de los Stalkers. No sería para nada agradable tener uno en la vida real, pero en el entretenimiento a lo mejor le puedes agarrar un poco de cariño. En esta ocasión les voy a hablar de John Doe, una novela visual de corta duración pero que tiene varios finales, en donde un Stalker nos sigue hasta nuestra casa. Acompáñenme a ver esta perturbadora historia. Antes de comenzar quiero dar un agradecimiento especial a los miembros del canal, recuerda que puedes unirte acá abajo en la descripción y podrás disfrutar de varias ventajas. Comienza un nuevo día y es hora de ir a trabajar. En el transporte público ves a un tipo muy extraño, tiene una mirada y una sonrisa siniestra. El chico se queda mirando fijamente hacia ti. ¿Te parece lindo o no? Este tipo de preguntas parecen insignificantes, ya que todo transcurrirá normalmente hasta llegar al final, que es ahí cuando cambia la cosa. Llegas al trabajo, es otro día aburrido, cuando de pronto aparece el tipo raro del autobús. Este abre la conversación con una frase bastante extraña, diciendo que hueles bien. Después de preguntar tu nombre, él se presenta como John Doe y pregunta si tienes planes después del trabajo. Una vez que hayas respondido, el tipo raro se marcha. Cuando el día termina y es hora de ir a casa, de nuevo el tipo raro aparece, dándote un gran susto. Él disfruta mucho de tu miedo, diciéndote, te ves adorable cuando tienes miedo. El tipo pregunta, ¿Puedo ir a casa contigo? Independientemente de lo que escojas, John Doe dice que ya no es un extraño para ti y que ahora son prácticamente mejores amigos. El autobús llega, es hora de ir a casa y escapar de este chico. Pero, él también se sube al mismo autobús. Llegas a casa y parece que el tipo dejó de seguirte. Al menos no se ve por ningún lado. Dentro de casa, puedes ir hacia la cocina y encontrar una cosa rara en el suelo. Es rojiza y huele muy mal. ¿Será que alguien estuvo aquí? Pero tal y como si fuera un creepypasta, no le das importancia. Ahora, vas a la cama y ves televisión. Digamos que todo esto es la base de la novela visual y es hasta el final cuando podremos ver uno de los siete posibles finales diferentes. Final 1. Doe te amó. Durante el transcurso del juego, si escoges algunas cosas positivas sobre John Doe, pero al final cuando te pregunta si puede ir a tu casa, le dices que no, entonces a la hora de que llegues a tu casa, este aparecerá repentinamente preguntándote si puede quedarse. Aquí sucede algo muy creepy, pues realmente no puedes elegir. El tipo elige por ti, lo que demuestra que este tiene el control del juego. Final 2. Doe de verdad te amó. Para obtener este final, tendrás que elegir una opción que parece extraña, ya que al comenzar el juego, se nos pregunta si queremos tomar una ducha. Si decides no hacerlo, y después respondes positivamente a todas las opciones referentes a John, entonces obtendremos un final perturbador, donde este entra a tu casa y decide acabar con tu vida. Es curioso que tomar una ducha o no, sea de importancia para el Stalker, esto lo veremos más adelante. Final 3. Doe perdió interés. Quizás el mejor final de todos. Bueno, refiriéndonos al ideal para preservar nuestra integridad. Si decides tomar una ducha al comienzo, y rechazas todas las opciones de John, entonces este perderá el interés, y no aparecerá en la casa. Final 4. El final 4 puede ser algo complicado de desbloquear, ya que este ocurre justo después de sacar el final 1. El juego se glitchea y comienza de nuevo. Cuando se presenta la primera opción, la de tomar una ducha, de nuevo hay un error en el juego, que hace que no tomemos la ducha. El protagonista lo nota, y dice que se siente algo extraño. Cuando estamos en el autobús, John Doe tiene una mirada aún más malévola, digamos que tiene ojos hiperrealistas. Cuando se nos pregunta si este nos parece lindo, automáticamente la opción se elige, diciendo que sí. Una vez más el protagonista nota que hay algo extraño. El juego transcurre como siempre, pero las opciones siempre serán elegidas, a favor de John. El protagonista estará algo confundido, le parece extraño todo lo que está pasando. Al llegar a casa, John entra también y le pregunta, ¿Te gustó el regalo que te dejé? El protagonista se confunde, ya que no sabe a qué se refiere, y John dice, Oh, cierto, eso no ha pasado aún. Es aquí cuando John nos muestra dicho regalito. Aunque está censurado, de pronto eres transportado a una habitación extraña y maloliente. Parece que es la casa de John. Intenta salir, pero no es posible. John dice, ¿Acaso no lo ves, mi amor? Siempre has estado aquí. Me voy a asegurar de que nunca te vayas. Así concluyen los primeros cuatro finales de John Doe. Después salió una versión plus, que tiene tres finales extras, los cuales son los siguientes. Final 5. Tiempo personal. El final 5 ocurre después de una partida normal. El juego comienza de nuevo. Ahora los fondos están mejor hechos. Es posible distinguir las cosas. Al salir de casa e ir en el transporte público, veremos a John. Ahora se ve más normal por decirlo así. Lo reconoces de algún lado. El juego digamos que transcurre como siempre. Solamente hay un poco más de detalle en los diálogos. Es como si John fuera ligeramente más agradable. Si decides llevarlo a casa, dirá lo siguiente, Tu apartamento es muy lindo, como tú. Esto en mayúsculas. Ya para estas alturas, si has visto mis otros videos del canal, seguramente intuyes que el tipo se refiere a ti, y no al personaje. John sigue comportándose normal, o al menos eso intenta. En un momento este dice, ¿Te gusto de esta forma? Él se refiere a esta forma más normal. El protagonista se saca de onda, y de pronto John Doe toma su verdadera forma, con esos ojos hiperrealistas, y esa sonrisa con dientes amarillos. Final 6 Abandonado Cuando el juego se encuentra digamos que en su forma agradable, si escogemos todo de forma negativa, y tomamos un baño, iremos solos a casa, o al menos eso parece, al llegar a casa, esta se encuentra abierta, de pronto Doe aparece. Hice todo correctamente, hice todo lo que pensé que te gustaría, puedo ser lo que tú quieras, ¿Qué hay de malo en mí? ¿Acaso no me amas? John se transforma en su forma real, se nos pregunta si lo amamos, y si decimos que no, John confundido comienza a golpear la pantalla, quiere salir del videojuego, no quiere estar solo. Final 7 Los sueños se hacen realidad Para sacar este final, tenemos que hacer todo igual que en el final anterior, pero esta vez elegimos la opción de, te amo, el protagonista reconoce que ama al verdadero John, no a aquel que intenta ser. Creo que te recuerdo, nos hemos visto antes, ¿verdad? John contesta, todas las noches, tú dices, Doe, nos vamos a seguir encontrando justo así, ¿verdad? Es un ciclo sin fin, así que, ¿por qué no mejor lo intentamos de una vez, y vemos qué pasa? Esos son todos los finales con los que cuenta este juego, pero hay algunas curiosidades que me gustaría mencionar. Empecemos por el propio nombre del juego, John Doe, este es un alias utilizado en Estados Unidos, para nombrar a las personas de las cuales no se conoce su identidad, o también lo utilizan algunas personas para esconder su identidad. En el caso de las mujeres, se utiliza Jane Doe. Otra de las cosas más notables, son los fondos del juego, los cuales fueron hechos en la página Neural Blender, la cual cuenta con una inteligencia artificial, que por medio de algunas palabras, puede generar una imagen deseada. Probablemente esto lo hizo él o la creadora por falta de tiempo, ya que el juego original, el de los cuatro finales, fue hecho en tan solo siete horas. Intencionalmente o no, las imágenes generadas por inteligencia artificial, no tienen formas definidas, lo que genera una sensación de inquietud. John Doe, aparte de tener el control del juego, parece no ser del todo humano. Basta con prestar atención a su apariencia, tiene demasiados dientes, cuatro dedos en cada mano, y unas garras color negro. Pero aparte se cree que su cabello tiene vida propia, como si fueran tentáculos. Es como si fuera una entidad monstruosa, que no controla sus impulsos. Incluso si prestas atención en el juego, te darás cuenta que al no tomar una ducha, este dice que hueles bien, como si el olor despertara sus instintos. Que sea una entidad monstruosa, explica el comportamiento de John Doe, y quizás también sus habilidades de manipular el tiempo, el espacio, y el que sea consciente de la realidad en la que se encuentra. Pero bueno chicos, hasta aquí hemos llegado en el video de hoy. Si el video te ha gustado, dale pulgar arriba. Así haré más videos como este. John Doe me pareció una novela visual bastante interesante. Me gustó el concepto de que este personaje fuera como una entidad monstruosa, en vez de solamente una persona. ¿A ti te gustó el personaje? Puedes seguirme en Instagram para estar en contacto conmigo, puedes seguirme en mi página de Facebook, para ver algunos videos inéditos, y también puedes unirte al canal de Discord, para que juntos veamos pelis o series. Ahora sí, me despido de ustedes. Adiós.